Algunas voces Yo no puedo olvidar tu corazón La lluvia de nuestro amor Algunas veces en el mar Yo no me puedo olvidar No necesito platicar No me apetece bailar Olvida todo y vete ya No tengas miedo Vete ya Sal a la calle Vete ya Vido, se acabó la historia Ya no hay forma No nos van a mover Ya no nos pueden cambiar No nos van a mover No se lo van a llevar No nos van a mover Ya no nos pueden cambiar No nos van a mover No nos van a mover No se lo van a llevar Olvida todo y vete ya No tengas miedo Vete ya Sal a la calle Vete ya Que se acabó la historia Que no hay forma No nos van a mover 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 No se lo van a mover No nos 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 van a mover